Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo programa de Expreso Gira Mundo acá en Gira Mundo Televisión Comunitaria, canal 34.1 de la TDA. Un programa producido por Gira Mundo y que lo que busca es hacer un recorrido por los distintos barrios. En el programa de hoy lo que vamos a ver, vamos a conocer la experiencia del merendero y comedor Ovejitas de Cristo. También vamos a internalizarnos en la música y el baile con el ballet Los Chuños. Vamos a conocer sobre la realidad latinoamericana a través de una entrevista con Gerardo Salkovich. Y vamos a conocer el productivo de mujeres a fuego lento. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes, en Facebook, Gira Mundo Televisión Comunitaria, en Instagram y YouTube, Gira Mundo TV y también nos pueden buscar en Twitter. Con todo esto que tenemos para ver hoy, comenzamos este Expreso Gira Mundo. Comenzamos este primer bloque de Expreso Gira Mundo conociendo una experiencia artística muy interesante de la mano del ballet Los Chuños. Este ballet se conformó hace ya más de 15 años. Todos los conformantes del ballet eran muy jóvenes y pertenecían a distintas nacionalidades, chilenos, peruanos, argentinos. Estas danzas son ancestrales. Así que, bueno, acá nuestra familia empezó a reivindicar todo eso para nuestra identidad, no perderla. Así también a los nietos, ir pasándosela y todos aquellos que vienen al futuro. El ballet no solamente hace la danza del Tinku, tenemos mucha variedad de danzas, morenadas, tobas. Bolivia tiene una riqueza cultural impresionante, distintos climas, culturas. Nos presentamos en distintos lugares, en eventos, cumpleaños, ya hemos participado también como artistas de vendimia. Hemos conocido, gracias acá al ballet y mostrar nuestra cultura, hemos conocido distintos departamentos, provincias de Argentina. Así que los invitamos a conocer. Nuestros ensayos son actualmente en la Plaza Bolivia, de acá de Guaymallén. Están cordialmente invitados para conocer y también, por qué no, probar acá y divertirse en carnavales. Agradecemos a la compañera del ballet Los Chuños que nos contó cómo se organizan y que se están juntando ahí en la Plaza Bolivia. Invitamos a todos y todas que si se quieren contactar con ellos, ellos los busquen a través de las redes. Y seguimos conociendo experiencias que suceden en nuestros barrios. Ahora vamos a conocer al colectivo productivo de mujeres a fuego lento. Las escuchamos. Hola a todos, a todas, a todes. Soy Magda Darnica, del productivo gastronómico a fuego lento del almacén andante y de la chipica y del fuert. Nosotras armamos un productivo hace más de tres años con la idea de organizarnos en otro espacio dentro del almacén andante como compañeras. Han ido pasando varias compañeras en este productivo y este último año nos sumamos Mika y yo. Producimos pan de harina integral, sanguchitos, terris, también galletas de avena, bizcochitos de vino, garrapiñadas de girasol. Bueno, un montón, varios productos que tienen como objetivo usar materias primas de los productores y productoras con las que trabajamos en el almacén andante que sean saludables y que tengan un precio en el que puedan acceder a otras personas. Por supuesto que todas estas características que buscamos han generado como mejores caminos o también problemas porque a veces no es posible llevarlo a cabo, pero bueno, así nos vamos construyendo. Otra característica importante que también es parte de nuestro productivo, el almacén andante y de la cooperativa La Chípica es que nos organizamos horizontalmente. En asambleas tratamos de organizarnos, de reunirnos todas las semanas para decidir qué es lo que vamos a hacer, cómo los productos, cómo nos separamos, nos dividimos las horas. Y bueno, el último gran objetivo o sí, como sueño es el tema de los catering que empezamos a hacerlo el año pasado con la Universidad Nacional de Cuyo. Y bueno, este año ahora, debido a todo lo que está pasando, no hemos seguido, pero bueno, ese sigue siendo uno de nuestras grandes ideas. Los productos de a fuego lento se comercializan en el local del almacén andante, en la casita colectiva, en San José Huaymayen, pero también tenemos repartos, tenemos puestos en la Universidad Nacional de Cuyo y en la UTN. Bueno, que por el momento no están siendo, pero volverán. Y también hacemos caterings en diferentes lugares. Una de las bases de este proyecto, digamos, comenzó con eso, hacer un proyecto a partir de las compañeras que eran parte del almacén andante. Y eso es lo que sigue siendo, sigue siendo. Es un proyecto compuesto por compañeras del almacén andante que nos organizamos en este tipo de trabajo, en este productivo gastronómico, pero que a la vez también sigue siendo como un apoyo en todas las dificultades que como mujeres tenemos en esta sociedad. Entonces, es un espacio de eso, que refuerza nuestros lazos y también nos ayuda a poder estar más acompañadas y acompañarnos en todos estos procesos. Muchas gracias Magda por contarnos la historia y cómo se organizan y a todas las integrantes de A Fuego Lento, a nuestros televidentes, les decimos que si se quieren contactar y consumir alguno de los productos, los pueden conseguir en el almacén andante. Y ahora nos vamos a un corte para seguir después con más Expreso Giramundo, les invitamos nuevamente a que nos busquen en las redes Facebook, Giramundo TV Comunitaria, Instagram y YouTube, Giramundo TV. ¡Suscríbete! 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 En este segundo bloque acabamos de ver una exquisita sopa de maní. Nos fuimos en Expreso Giramundo a conocer la cocina boliviana de la mano de Sebastián e Isabel. Si quieren conocer más, si quieren conocer la receta, nos siguen en nuestras redes, en YouTube y en Instagram Giramundo TV y en Facebook Giramundo Televisión Comunitaria. Y ahora seguimos con la entrevista. En esta oportunidad vamos a profundizar y conocer más sobre la realidad latinoamericana con Gerardo Salkovich. Él es periodista, editor de Nodal y conductor del programa Arzul del Río Bravo. Muchísimas gracias y bienvenido, Gerardo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para toda la gente por allá y, bueno, felicitaciones por el trabajo que viene haciendo Giramundo. Una de las pocas experiencias televisivas de comunicación popular que sigue creciendo. Así que, bueno, un saludo y un gusto compartir con ustedes. Bueno, muchísimas gracias y el gusto es nuestro, no es de tenerte acá. Te queríamos preguntar y para empezar un poco a comprender así cómo estamos en este escenario latinoamericano. Estamos atravesando una situación de pandemia con el coronavirus y ahora el foco de contagios y de problemática, digamos, en la situación está en América Latina y por ahí un poco qué países tenemos que estar mirando, dónde le podemos prestar madura atención para comprender cómo va a seguir la situación acá. Sí, primero quizás me gustaría compartir una breve mirada de a qué continente, a qué América Latina llegó la pandemia, en qué contexto se da en América Latina este brote de coronavirus que, como bien decís, ahora es el epicentro del contagio en el mundo. Una América Latina que está dominada, si se quiere, por gobiernos neoliberales, donde seis de los siete países de Centroamérica, diez de los doce de Suramérica y la mayoría de los países caribeños tienen presidentes de derecha, conservadores, donde hay 186 millones de personas viviendo en la pobreza y 67,5 millones viviendo en la indigencia, el continente más desigual del mundo. Una América Latina donde los sistemas de salud están desfinanciados, abandonados, donde el 35% de la gente no tiene acceso a agua potable, donde cerca del 45% vive en condiciones de precariedad habitacional y donde, bueno, por ejemplo, más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras lo hacen la informalidad. Esa región desigual atraviesa una pandemia que vino también a profundizar ese sistema de desigualdades y también en un momento en el cual la región atraviesa un proceso de desintegración regional. Se había avanzado en este siglo en un proceso de unidad latinoamericana, de integración regional y estos gobiernos conservadores vinieron a sabotear o a hacer retroceder este impulso de integración. Los organismos regionales fueron abandonados, fueron destruidos, como la UNASUR, la CELAC, que está paralizada. Y quizás una respuesta regional hubiera sido distinta para los pueblos de América Latina. Sin embargo, cada país está, cada gobierno está respondiendo a su manera, como le pinta, digamos. En ese sentido, en cuanto a lo que me preguntabas de qué países están teniendo mayor impacto, evidentemente, en general, los países que no han implementado una cuarentena más rígida, más estricta, son los que están sufriendo mayores consecuencias sanitarias. Creo que el número o la cifra que mejor refleja la realidad del impacto de la pandemia es la cantidad de muertes por millón de habitantes y en esa cifra tenemos a Ecuador, a Brasil, a Perú, a México y a Chile. Son los países con mayor cantidad de muertes, de contagios y sobre todo de muertes por millón de habitantes. Son los países donde más hay que prestar atención, sobre todo por el colapso sanitario que se está viviendo en algunos de estos países, principalmente en Ecuador, en Chile y en Perú y en Bolivia también. Se está produciendo el colapso de los hospitales, de las camas de cuidado intensivo, con lo cual se prevé un futuro bastante complicado para los pueblos de América Latina a nivel sanitario y también a nivel económico, donde la pandemia y los efectos de la pandemia y las pocas respuestas desde los estados hace que esa pobreza, esas desigualdades y esa falta de trabajo se profundicen. Según la propia Cepal, este año la desocupación va a crecer del 8 al 11%, o sea que va a haber 11 millones y medio de nuevos desocupados y desocupadas en América Latina y el Caribe solamente en este año. Así que creo que esos son los países por ahí a prestarle más atención, sobre todo los que han tenido gobiernos neoliberales que han desfinanciado el sistema sanitario y que están dando menos respuestas paliativas, menos respuestas de asistencia social en esto que la pandemia ya sabemos lo que está generando. Y bueno, obviamente, más allá de los números, el caso más preocupante y el centro de preocupación en América Latina es Brasil. Sí, porque un poco también lo que deje en evidencia, me parece, es por ahí vos podés dar un poquito más de información, es como estas medidas o estas características de estos gobiernos desamparan a la población y a la salud de la población, poniendo, desvalorizando su vida, ¿no? Sí, evidentemente son muy insuficientes o nulas las respuestas de los gobiernos latinoamericanos sobre esta emergencia sanitaria, económica, social, que ya estaba de antes, pero que, como decía, la pandemia las profundiza, ¿no? La pandemia, de alguna forma, abre una lupa grande para poder cristalizar y visibilizar todas las desigualdades y la situación que viven las mayorías populares en América Latina. Y bueno, quizás en algunos gobiernos está habiendo algunas medidas un poco más paliativas, un poco más de contención social, como acá en Argentina o en México, pero en general las medidas son muy insuficientes y, en general, lo más importante creo en esta época es que está creciendo el hambre, se está multiplicando y está creciendo mucho y va a ser peor todavía el hambre en América Latina, por eso creo que los próximos meses van a ser de fuertes protestas. Ya las está viendo en algunos países, adaptadas obviamente al contexto del confinamiento, pero creo que sí el futuro de los próximos tiempos de América Latina va a estar marcada por mayores movilizaciones, protestas, por la pobreza estructural que va a profundizar los efectos de la pandemia. Y por ahí en algunos casos, particularmente estoy pensando en el caso de Chile y de Bolivia, que ya veníamos desde el año pasado, particularmente el China, con la revuelta social y todo el período de constitución de la nueva constitución, valga la redundancia. ¿Cómo se está viviendo ese proceso en período de pandemia? Sí, Chile y Bolivia eran quizás los lugares de mayor conflictividad social y de mayor centro noticioso en América Latina antes de la pandemia. En Bolivia por el golpe de Estado que sacó a Evo Morales en noviembre pasado. Y en Chile por el estallido social que se había comenzado también en octubre del año pasado y que se mantenía en marzo, todavía después de cuatro meses había un nivel de movilización callejera y de rebelión popular hasta que comenzó la pandemia. En el caso particular de Chile, esto puso un paréntesis, si se quiere, a ese estallido social que marcó un antes y un después en la vida de Chile, que tenía el presidente Piñera contra las cuerdas, pero que esto lo puso en una especie de paréntesis por la imposibilidad de movilizarse masivamente en estos momentos. Está habiendo algunas protestas puntuales, focalizadas, pero ha quedado latente esa efervescencia social que evidentemente va a volver cuando pase todo esto. El gobierno chileno tuvo una respuesta primera de tener una cuarentena flexibilizada, más débil y eso finalmente terminó estallando en las últimas semanas y hoy por hoy Chile es uno de los países más complicados no solamente cuantitativamente, sino por lo que decía, por el colapso del sistema sanitario público que es muy débil. Chile que siempre nos vendieron como el modelo a seguir, el ejemplo. Bueno, finalmente ese neoliberalismo que nos vendieron y que terminó siendo un espejismo también se está reflejando en la dramática situación que se está viviendo frente a la pandemia. Había un plebiscito para cambiar la constitución, para, digamos, hacer una nueva constitución. Chile tiene la constitución todavía de Pinochet, pero bueno, eso iba a ser en mayo, fue postergado todavía sin fecha de realización. Y en Bolivia estaban las elecciones que se tenían que hacer el 3 de mayo y bueno, obviamente fueron postergadas por la pandemia, pero bueno, ahora están las sillas y vueltas porque el gobierno de facto está tratando de patearla lo más posible. La Asamblea Nacional, el Congreso, estableció que sea el 6 de septiembre las elecciones nacionales generales en Bolivia. Sin embargo, en estos días la presidenta de facto está tratando de patearla más. Hoy dijo que, bueno, si se posterga uno o dos meses no pasa nada. Así que bueno, la derecha boliviana, obviamente aliada a Estados Unidos, va a hacer todo lo posible por postergar indefinidamente esas elecciones, donde todavía sigue siendo favorito el MAS, el partido de Evo, que presenta a Luis Arce como candidato, pero que ese gobierno de facto, que asumió después del golpe y supuestamente iba a estar 90 días, bueno, ya lleva más de siete meses y quiere seguir quedándose en el gobierno boliviano, justamente para retroceder todos los avances que se habían dado en los 12 años de gobierno de Evo Morales. Y por ahí pensando en el marco de los gobiernos de la región, ¿cuánto apoyo hay para que se avance en una efectiva elección democrática en Bolivia? La verdad que poco de nada, como decía hoy por hoy, la mayoría de los gobiernos en la región tienen signos conservadores, neoliberales de derecha y están prácticamente la mayoría alineados a las políticas de Estados Unidos. Decía, ese proceso de integración regional donde había un bloque que planteaba soberanía frente a Estados Unidos, que planteaba la unidad latinoamericana, ya no existe y quedan muy poquitos gobiernos aliados al progresismo a las izquierdas. Así que creo que está muy aislado el MAS en ese sentido. Bolivia ha habido un proceso de irregularidades absoluto, con persecución política, con denuncias, con presos políticos, con asesinatos, con proscripciones, con Evo proscripto también. Entonces, a pesar de esas irregularidades y esa ilegitimidad institucional que vive Bolivia desde noviembre, no hubo, no hay y seguramente no haya una contundente respuesta regional para revertirlo. Así que no creo que se pueda esperar mucho desde la llamada comunidad internacional o de los gobiernos de la región para poder revertir y poder reencauzar la institucionalidad en Bolivia. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias por compartirnos tus conocimientos y por darnos algunas pistas para ayudarnos a comprender y a profundizar sobre la realidad de América Latina en este contexto. Bueno, gracias a ustedes por la comunicación. Reiterarles eso, que está bueno mirar siempre a nuestra matria grande, a nuestra patria grande y a entender que somos parte de un proceso más amplio. Y bueno, también a hermanarnos con los pueblos que la están pasando mal, que la están sufriendo y que seguramente en los próximos tiempos van a ser tiempos de lucha en toda la región. Así que bueno, gracias a ustedes y a la orden para que quieran seguir conversando en estos temas. Después de esta interesantísima entrevista sobre la realidad latinoamericana, terminamos este bloque de Expreso Giramundo. Les invitamos nuevamente a que nos sigan en las redes y seguimos enseguida con mucho más. En este tercer bloque nos vamos hasta el barrio Grili Norte de Puente de Hierro para conocer la experiencia del merendero y comedor Ovejitas de Cristo. En este momento nosotros estamos cocinando para muchas familias en realidad que necesitan, que necesitan de nuestra ayuda y que necesitan de nuestra colaboración. Entonces también solicitamos a mucha gente que se sume, mucha gente que se sume, poder darnos una mano con los alimentos. Necesitamos arroz, azúcar, leche, todo lo que pueda ser donado. Necesitamos también, la verdad que urgentemente necesitamos ollas, porque como ustedes ven, las ollas que cocinamos son muy pequeñas y no nos alcanza para tantas familias que llegan. Todo aquel que se quiera sumar en ayudarnos. Necesitamos también, como se dice, hornillas grandes para poder cocinar mejor, porque la verdad que hay tanta cantidad de niños que también depende de un plato de comida. Y ahora en esta pandemia, en este virus que se viene, muchas familias necesitan, cuentan con nuestro servicio, cuentan con nuestra ayuda. También la identidad que nos ayuda es la Iglesia Palabra de Vida. Ellos son los que nos colaboran, siempre nos han colaborado. La verdad que necesitamos de cada granito de arena, aquellos, todos aquellos que se sumen. Agradecemos a Patricia Evangelista por compartirnos su experiencia y su testimonio y les invitamos a todos los vecines que quieran colaborar, que se contacten con el comedor y merendero porque están necesitando de la ayuda para poder mantener este trabajo cotidiano que alimenta a más de 60 familias. Seguimos en Expreso Giramundo. Les invitamos a que se contacten a través de nuestras redes, Giramundo TV Comunitaria en Facebook y Giramundo TV en YouTube y en Instagram. Y ahora llegamos al momento musical de la mano del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos y vamos a conocer a el cantautor Alejandro Sicardi. Hola amigos de Expreso Giramundo. Bueno, mi nombre es Alejandro Sicardi, soy cantautor de Mendoza. Quería presentarles para que vean esta versión de la canción Simplemente a Ti, que formó parte de mi primer disco allá por el 2008, el disco Ensayos. Quería presentarles esta nueva versión, que es junto a la Orquesta Popular de la Escuela Florentina Univan, la Orquesta por la Paz, Marita Yerbolina. Y también compartía con la mezzo soprano Soledad Reiteri. Elijo esta canción simplemente porque para mí es una canción muy importante, porque un poco define mi camino en la música. Y también porque, bueno, la compartí con esta hermosa orquesta, que le hizo un hermoso arreglo, donde hay niños, adultos, y me hizo muy feliz poder escuchar su versión de esta canción. Muchas gracias. Llegamos al final, nos estamos yendo, y además de conocer este cantautor, vamos a escuchar algo de su música. En este caso, para terminar este Expreso Giramundo del día, vamos a escuchar la canción Simplemente Ti, que realizó en conjunto con la Orquesta de la Escuela Artística 5014. Hasta la próxima, hemos terminado otro Expreso Giramundo en la pantalla de Giramundo Televisión Comunitaria 34.1 de la TDA. ¡Nos vemos! Hoy la soledad se va fundiendo en las paredes, de mi habitación. Y una luz que escapa de la brisa se desangra esperando el sol. Y un concierto de humedad describe los caminos sobre el ventanal. Y una hoja en blanco va perdiendo su armonía de mortalidad. Un recuerdo va escondido bajo un trazo de veneno y cicatriz. Y en la mirada infinita voy tejiendo los caminos hacia mí. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Y esa tierra ajena va pudriendo mis raíces de letra ideal Sin embargo voy tiñendo mis palabras de nueva intención Voy desafilando esas hojas amarillas de sangre y dolor Voy acomodando a cada televidente en su propio lugar Voy dejando el asiento, voy legando el argumento al tiempo ya Y voy abriendo mis ventanas para respirarme y mirar mi luz Y ya voy entendiendo que mi puño es paloma, curtida de sur Y ya voy comprendiendo la importancia de mis manos para caminar Y entiendo que el mismo silencio en los pentagramas nunca vale igual Hoy te endulzo a ti Sueño de hielo y te leo aquí Libros de hielo y te ruego un segundo más que el de morir Te iré mi luz Monte ur Siculio Estunde de hielo y te derrame инige Hoy recién te observo, arena Cómo vas jugando tiempo en el reloj Te vas escurriendo por un vidrio incompleto Que nadie volteó Y hoy te escribo simplemente Para recordarme que aún estoy aquí Que mis alas no son de instante Mi mano firme, mi voz de sangre Y mi sueño allí Mi mano firme, mi voz de sangre Mi mano firme, mi voz de sangre Mi voz de sangre Mi mano firme, mi voz de sangre Mi mano firme, mi voz de sangre